A continuación, una conversación con Bolívar, Valera de Política, Entretenimiento, Farándula y algunas teclas que hasta ahora no se han tocado, pero que llegó el momento de que se toquen. Así que acompáñame en esta conversación hasta el final. Bolívar, José Laluz, tu colega, fue a la Cámara de Diputados durante solo un periodo. Digamos que un paso de circunstancia. ¿Se puede decir en tu situación que es lo mismo o que será lo mismo? Tendríamos que esperar. Yo hablé con Laluz en el momento que él decide no repostularse, aún con una buena aceptación. Y él me explicaba, y el tiempo le ha dado la razón, que cuando tú llegas a la Cámara de Diputados y ves que leyes como Código Penal tiene tanto tiempo. Ley de Deportes tiene tanto tiempo. Otras leyes importantes tienen tanto tiempo. Tú dices, yo me tengo que pasar la vida aquí para poder ver una ley mía o para poder ver algún proyecto materializado. Y tú te pones a ver un diputado con 12 años, 16 años, 18 años. Y tú dices, yo quiero mi vida entera estar aquí a que mis proyectos dependan de tanta gente. Entonces, yo no te puedo decir que tal vez yo no vaya, que yo no me repostule. Porque a mí me gustaría poder seguir haciendo cosas desde la Cámara de Diputados. Pero a veces tú te cuestiones y tú dices, ¿y qué hueuca tanto tiempo en comisiones, los proyectos perimiendo, que la voluntad del presidente sea que se haga? Porque de la cosa que tú te das cuenta ahí adentro, que solamente la voluntad del presidente, que va rápido ahí, del presidente de turno. ¿Pero presidente de la Cámara de Diputados o del presidente del país? Del país. ¿Interfiere el presidente de una nación en la agenda de la Cámara de Diputados? Pregunta ingenua. No, no. Yo creo que la voluntad del partido gobernante y del partido de la mayoría interfiere. Porque si un partido quiere que un proyecto se apruebe rápido y la mayoría de ellos, eso se cae de la mata. Danilo Medina ha secuestrado al PLD. No, no, no es posible. Yo creo que no. Yo siento que no. Yo creo que ese es el argumento que usan muchos para intentar desmeritar la figura de Danilo cuando Danilo ni siquiera amenaza. Porque Danilo no es candidato, ni será candidato. Pero tú sabes que él está forzando el mingo con un pacto con Luis Abinadero para rehabilitarlo. No, no te sé decir. Pero yo no creo que él esté forzando el mingo para una rehabilitación porque de la boca de él, en varias ocasiones, ha dicho que no. O sea, que no sé. Pero mírame la cara. Él dijo en el 12 que era un solo periodo también, por favor. Bueno, pero las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian. Yo no sé hasta qué punto sea cierto eso. Pero no creo que él lo tenga secuestrado. Al contrario, el PLD tiene mucha libertad. Si yo te preguntara ahora por tu fidelidad a Danilo y al PLD, tu respuesta, digamos previsible, sería que total, al 100%. Sin embargo, vámonos a una de esas teclas que no se han tocado contigo. ¿En qué contexto tú te verías obligado y justificado para ti mismo moralmente a irte del PLD, por ejemplo, hacia la fuerza del pueblo? Mira, yo le tengo mucho aprecio al presidente López Fernández. Pero tú oíste bien la pregunta. Sí, sí, sí. ¿En qué circunstancias tú moralmente te verías convalidado? Yo creo que yo dejo de hacer política antes de irme del PLD. Y no descarto dejar de hacer política. Pero no para irme a otra fila, porque moralmente entraría en conflicto conmigo mismo. O sea, yo soy incapaz y esto yo creo que tengo muchos amigos que se han decepcionado por eso. Porque mi sí es mi sí, mi no es mi no. Aún me perjudique. Y yo creo que si entra en conflicto mi moralidad con el PLD, yo dejo de hacer política. Y sigo en mi actividad comunitaria, que es lo que yo siempre he hecho. Pero tú acabas de decir hace dos minutos que las circunstancias cambian. Sí, sí, pero dentro de mis planes no están. Y mira que te digo, he recibido ofertas de muchos, de varios sitios. Pero no están en mi plan. Yo creo que más que al PLD, yo le tengo un agradecimiento a Danilo. Porque al yo venir del arte, al yo venir de la farándula, del humor, uno tiende a ser muy subestimado. Subestimado y hasta cierto punto, bueno, subestimado de la palabra. Esto es lo que es un comediante. Esto es lo que es. Sin embargo, yo tenía un tiempo formándome en marketing político. Pagué mis estudios de mercado. Pagué mis encuestas caras. Mi estudio de factibilidad. Y se la llevo a Danilo. Antes se la había enseñado a otro político y me había dicho, ah, si tú puedes ir como regidor. Otros me dijeron, no, como regidor no, como diputado. Ve, enséñasela a Danilo. Cuando se le enseñó Danilo, Danilo fue de los pocos que me dijeron, hermano, pero fájese a trabajar. Tú tienes un capital, tú tienes varios puntos fuertes, fájate a trabajar. Entonces, ese agradecimiento yo no lo cambiaría tal vez por una mejor posición en otra organización política. Te comprendo esa parte, pero ¿por qué juzgarlo de una manera en la cual tú ves la gratitud y no verlo tan bien como que el mismo Danilo Medina, al ver esto frente a sí, decidió con un enfoque pragmático darle cabida? Me explico, no es un asunto de darle confianza al boli, sino un asunto de que, bueno, este elemento llamado el boli me está trayendo un asunto objetivo que, caramba, pinta que sí, vamos a hacerlo. O sea, no es un asunto de que él te quiso dar la oportunidad, sino más bien de que él quiso capitalizar. Yo creo que de los dos, de los dos, de los dos, porque se acercaron figuras, otras figuras a donde él, que tenían mayor popularidad que yo, tal vez más recursos que yo, y no fue la misma respuesta. Al contrario, fue bueno, si ellos deciden eso, que le den para allá. O sea, ¿tú percibes que de alguna manera el presidente Luis Abinader está teledirigiendo los ataques hacia personas muy cercanas a Danilo Medina? No creo que sea él. No, no creo que sea él. No creo que Luis se preste para ese tipo de cosas. Luis es un hombre muy familiar, lo poco que he conocido de él. He conversado con él también antes de la campaña, años antes de la campaña. Tuve acercamiento con él, con su familia, y no creo que sea Luis que esté en eso. Simplemente son procesos que se dan. Yo no creo que tampoco haya una dirección expresada hacia la familia de Danilo, sino hacia el PLD, hacia el pasado gobierno. No sé si lo hay, me sorprendería, pero no creo, porque la justicia no se maneja así. Esta justicia no debería manejarse así. Pero yo confío mucho en la justicia. Yo confío mucho en doña Miriam, en Jenny, en Wilson. O sea, que yo no creo que ellos tampoco se prestarían. Doña Jenny Berenice no le coge línea a nadie. O doña Miriam Germán le va a coger línea a alguien. No creo que ella se pretenga a cogerle línea a nadie. Entonces, no creo, lo dudo. Lo dudo mucho. En un país donde hay una persona que no le coja línea a un presidente, entonces eso se traduce en que esa persona tiene tanto o más poder que un presidente. Yo creo que el Ministerio Público no le coge línea al presidente. Y se ha demostrado en los casos del mismo partido. Pero tú acabas de decir, no le coge línea al presidente. El Ministerio Público, tú eres una persona cercana a Danilo. La lógica de lo que tú acabas de decir es que tú entiendes que lo que se está haciendo allí es algo objetivo y justo. Y eso entra en contradicción con lo que te diría Danilo Medina. No, lo justo. Danilo, disculpa, Danilo habló inicialmente cuando le trancaron a Alexis Medina y compañía. Él habló de un abuso de poder nunca antes visto en República Dominicana. Y eso evidentemente era una acusación directa a Luis Abinader en su momento. Lo justo hay que esperar que sea declarado, que la justicia actúe. Eso hay que esperar a ver si va a ser justo o va a ser injusto. Se ha abusado. O sea, hay excesos. Hay excesos. Se han cometido excesos. Pero esa es la opinión de Danilo que lo está sintiendo en carne propia. Es a su familia que le han instrumentalizado a parte de su familia. Entonces, la percepción de él no es la misma mía. Mi agradecimiento hacia Danilo no quiere decir que Danilo piensa por mí. Yo entiendo que la justicia está haciendo su trabajo y que tenemos que dejarla. Porque igual como ahora nos tocó a nosotros, al PLD hablando, y me incluyo, nos ha tocado al PLD, le va a tocar al próximo partido que venga. Pero para ti es muy fácil decir eso último que has dicho porque tú sientes en tu foro interno que a ti no hay nada como que vayan a investigarte, una auditoría, etc. Es un poco cómodo. ¿Tú no sientes? Lo que pasa es que es mi realidad. Yo no he tenido, yo no he trabajado en el Estado en ningún momento. ¿Hay alguien en particular de esas personas que están en esos procesos con el cual tú te sientas humanamente mucho más identificado? Jan Alain, Adán Cáceres, Alexis Medina, etc. Amigo que no es amigo duro. No, amigo, no, no, amigo nunca, nunca, nunca. Porque yo entré, yo era del PLD silente. Yo nunca fui del PLD, la estructura del PLD. De hecho, esos fueron mis problemas en campaña. Yo más que a todos de vista, de hola qué tal, si va al palazo, si va a algún acto. Pero yo nunca formé parte de la estructura del PLD, ni del gobierno, de ningunos. De ningunos. Mi papá trabajó toda su vida en educación, después consejo de droga, técnico. Mi mamá fue técnico también, profesora de la Unión Panamericana en aquella época. Pero yo nunca fui parte de ellos. O sea, yo más que hola qué tal, no lo conozco. Me siento identificado con todos cuando se les vulneran los derechos. Como me siento igual, me identifico igual que cualquier preso de los que cogen en Lucerna, en Redada, cuando van al otro brazo y lo meten en un destacamento sin derecho a llamada, sin derecho a nada. O sea, yo me siento igual con todos. Hay una, comprendo esa parte, ahora. Hay una crítica que se te hace constantemente cuando uno revisa las redes sociales, los comentarios, y es el tema de que en apariencia eres una persona de poca formación para ser osado y plantearte ser diputado, aunque honestamente, según la constitución, tú no tienes que ser, digamos, un polímata para calificar como diputado, etcétera. Entonces, ¿qué tú dirías, o tu respuesta, tu defensa, a esa crítica que ciertamente te hacen de vez en cuando? Sí, eso es parte, y eso también me agrada, porque ciertamente, lo he leído mucho, él no está formado, pero formado en qué? Yo estudié mercadeo, un grado técnico de mercadeo, a partir de ahí me he especializado en diferentes diplomados de comunicación política, de marketing político, del uso de encuestas, del uso de comunicación para campañas políticas, de ese tema del marketing político. El Congreso debe ser la representación de la sociedad. Entonces, tú te puedes encontrar, como te encuentras un abogado, tipo con un PHD, con doctorado, te encuentras alguien que hizo una licenciatura en Derecho, pero te encuentras un banquero, pero te puedes encontrar alguien que simplemente es un dirigente social. O la sociedad es solamente de abogados. O la sociedad es solamente de doctores. ¿Pero en qué ámbito tú entrarías? ¿Comunicador o farandulero? Yo soy parte de la sociedad. ¿En qué gremio? Es que yo no me pongo en ninguno. Yo soy un joven de Lucerna, hijo de una directora de un colegio. Yo soy el tipo de Lucerna. Ponme como el tipo de Lucerna. Ese soy yo. Que igual como yo salí de los minas, de Lucerna, del cachón de la rubia, otro joven puede hacer lo mismo. Tú me quieres decir que el título va a determinar mi labor, mi trabajo. No. Es decir, lo único que tú tienes o tiene mucha gente para rebatirme que yo no soy preparado. ¿En qué yo no soy preparado? En producción radial soy muy preparado. De la poca persona que ha estudiado radio como estudio. Gracias a... Y un abrazo para Roberto Rodríguez de... Grupo Medrano. Ah, sí, sí, sí. Que fue de la persona que me enseñó que las radios se estudiaba. Que la producción radial se estudia. Sí, porque él manda a sus talentos fuera todos los años. Ahí yo creo que sí hubo un punto de cambio en mi vida. Que yo dejé de querer ser famoso para ver las radios como un negocio. Y empecé a estudiar radio. Entonces, ¿preparado en qué? ¿Leonel Fernández cerró su ciclo histórico en el año 2012? O vale la pena, digamos, según lo que él ha dicho, que él ha pedido a la sociedad dominicana que le permita cerrar su ciclo histórico. Yo creo en el relevo. Yo creo en los grandes armadores. Yo soy fanático del Buenos Aires. ¿Qué equipo? No, yo me quedé con el Chicago del 99. De ahí en adelante, amo el juego. Golden State de este lado. Golden State de este lado, sí. Yo soy fanático del juego. Y ver como, por ejemplo, si trata de Golden State, Steve Kerr, jugador emblemático de los Chicago Bulls en sus buenos años. Y llegó y fue y ha sido el dirigente que ha llevado a Golden State a sus años de gloria. Yo recuerdo Golden State con Chris Muling. No sé si tú te acuerdas de ese jugador de Golden State. Bueno, yo soy de esa época más viejito. Entonces, yo soy fanático de los dirigentes. Yo creo que el dirigente, después que juega como Steve Kerr, llega un momento en que se retira. Tristemente, República Dominicana, el retiro es con la muerte en todos los ámbitos. Aquí nadie se retira. Y Steve Kerr ahora mismo no juega. Steve Kerr dice lo que tienen que hacer sus jugadores. Entonces, llega un momento en que, por ejemplo, el profesor Leonel Fernández me encantaría que fuera el dirigente de su organización. Tiene muy buenos jugadores. Su hijo es un jugador que en cualquier momento consigue una copa, como para seguir hablando en el término de baloncesto. Entonces, yo entiendo el mismo Danilo ahora que está en modo dirigente. Pero tú estás consciente que ese modo dirigente y armador de Danilo es forzado. Tú estás consciente de eso, ¿verdad? Pero está jugando su rol. Lo está jugando. Entonces, yo a mí me gustaría que la clase política, como dice Desiderata, acepte con desdén el paso de los años. O sea, aceptar de que llega un momento en que hay que dirigir. Me gustaría ver a Leonel. Está en su derecho también, porque constitucionalmente lo puede hacer. y registra unos números de aceptación en su figura. No así la fuerza del pueblo, pero sí él como figura registra un gran nivel de aceptación y un buen nivel de empatía con una clase. Acuérdate que Leonel hizo muy buenos gobiernos. Entonces, al profesor me gustaría verlo dirigiendo, que eso no va a pasar. Me voy, me voy a la farándula. A la farándula. Tu relación de amor-odio con alofoque. Ambiguo. A veces. Tengo entendido. O qué enredado, señores. Escucha esto. Y aquí tú estás para decir, no, Aneudis, no pasó así. Sí, claro. Ahora, vamos a ver si, qué tanto se puede transparentar esto. He escuchado, fuentes me han dicho, que en efecto tú habías tomado la decisión de abandonar a Antonio Espaillat e irte a trabajar en el conglomerado que estaba haciendo alofoque. Pero que tú decidiste echar atrás cuando viste la indelicadeza o la falta de tacto con la cual alofoque estaba manejando públicamente todo ese tema. Y dijiste, no, espérate, este muchacho no tiene todavía la madurez gerencial para ayudar a este paso. Y es ahí entonces cuando tú decides quedarlo. De entrada te digo que esa información la tengo de fuente muy, muy buena. No te la voy a desmentir. De hecho, sí. De hecho, las conversaciones de la emisora comenzaron en campaña. Comenzaron en campaña. Comenzaron la conversación en campaña 2019, 2020. Comenzaron ahí del poder que significaba tener una emisora y el negocio que significa tener una emisora. De hecho, sí, se conversó. Estábamos hablado, estábamos discutiendo. En ese momento estábamos discutiendo los porcentajes. Sí, el mañanero iba a entrar a 50-50 con foque y la administración o iba a entrar arrendado. Estábamos en esa discusión. Una mañana yo me despierto, pero una negociación que Antonio sabía que yo estaba hablando. Ok, interesante. Don Antonio, a los foques me llamó, estamos haciendo como las otras veces que me han llamado otras personas. Yo se lo comunico porque el medio es muy chiquito y aquí se juega mucho con, yo creo mucho en la credibilidad y habla de frente. O sea, si yo te digo voy para donde fulano a negociar, yo no quiero que tú te enteres por boca de otro, sino por mí. Yo estaba allá. Entonces yo le anuncio siempre, don Antonio, me llamó fulano, voy para donde él para que usted sepa. Porque es difícil que le llegue por otro lado. Coño, aquí está boli buscando un espacio. Entonces ciertamente sí, Santiago se despacha con unas declaraciones imprudentes a destiempo y yo digo, todo lo que tú dices es así. O sea, si tú no tienes la suficiente madurez para esperar un proceso a que yo cierre bien con don Antonio en caso que cerraba, ¿por qué te vaya muy chiquito? Yo no me puedo ir peleando de donde Antonio es para allá. Ni por él ni por sus socios. Un conglovenado de mis obras donde diferentes gente están confiando en mí. Si voy a dar ese paso, tiene que ser una ida que él quede contento. Don Antonio, mire, me voy para allá para crecer. Que él me diga lo que tú quieres, yo no te lo puedo dar aquí. Entonces ahí yo me voy. Pero la oportunidad no se había dado. Entonces yo creo que fue imprudente. Ahí sí yo tomé la decisión y creo que ahí vino el rompimiento de nosotros. O sea, tú dices que el tú finalmente no irte fue un punto de quiebre en el cual la relación humana. Se quebró. Mira para acá. Sí, se quebró. Esa mañana que yo leí esas declaraciones, que la vi desconsiderada porque tú no puedes decirle a un grupo de periodistas que yo te estoy llamando. Primero, porque no es verdad. Y segundo, porque si fuera verdad, tú estás diciendo que yo te estoy rogando para irme a un sitio. Que no era verdad. Entonces eso a mí me dolió porque antes de eso teníamos una relación de hablar diario. O sea, a mí me dolió. Porque te vamos hablando que un tipo con el que yo estoy hablando, con el que estamos hablando temas personales, temas, situaciones que están pasando mi familia, la de él, que se enferma un niño. O sea, cosas así. Consejo de negocio. Mira esto para que te vaya mejor. Mira esto. Él dándomelo a mí. Yo diciéndole a ellos. Mira la emisora. Yo creo que... O sea, y que tú por llenar tu ego, tú te despachas con una... Entonces yo dije, coño, si este tipo no tiene consideración conmigo ahora, ¿qué será en el futuro? Y eso yo creo que fue el solo daño. Aparte de eso, yo creo que no hay ningún otro problema que no fuera ese. Yo le tengo aprecio. Yo sí he dicho que no trabajo con él porque yo creo en el equipo. Yo creo que lo que debe brillar es el equipo. Lo que debe... Quien debe robarse el show es el equipo. Yo nunca he trabajado con nadie que tenga que rendirle pleitesía, ni estarlo mencionando. O sea, a mí no me gusta ese tipo de cosas. Y yo creo que por eso. Pero aparte de eso, lo único que tengo es bueno deseo para él, para su gente. Ahí hay mucha gente que yo quiero mucho, que trabajan con él. que son directivos de esa empresa. Y ya, yo creo que eso es todo. Y no hay necesidad. Nos hemos agredido en algunos momentos. Él me es más agresivo que yo en cuanto al negocio. Yo no me... Yo por mejor que ser técnico, si trabaja contigo, yo no me lo llevo. Yo busco otro mejor. Y si se va de aquí, yo le pregunto, ¿por qué tú te fuiste de ahí? Y te llamo y te pregunto, ve acá, el gordo no está contigo. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ese soy yo. Él es un poco más agresivo. Él sí tiene que llevarse un talento, que parte del negocio también. Eso no es nada. Yo no opongo resistencia tampoco. Ahora que dices eso de robar talentos, ¿cuál es tu versión oficial en el caso de Ariel Santana? Te lo digo por esto. Cuando él sale de tu programa, él habla de que él se va del mañanero por un asunto de tiempo. De que él tenía que dedicarle tiempo a su familia. Lo cual yo se lo compro. Claro. Porque yo he pasado por ese proceso. A mí no hay nadie hasta ahora que me ofrezca un buen trabajo en la mañana porque en las mañanas yo leo. De cinco de la mañana a nueve. Ese tiempo yo no sé cuánto tienen que ofrecerme para yo cederlo. No sé. Pero luego veo que él entra al proyecto de Santiago Matías y digo, wait a minute. Puede ser que el cuento aquel del tiempo haya sido una cortina de humo. Y luego entonces que se va en una guerra en la cual comienza a criticar a quienes lo critican a él por aceptar una mejor oferta. Yo digo, bueno, pero es que no hay nada de malo en que tú aceptes una mejor oferta, pero tú me dijiste al principio que te habías ido por asuntos de tiempo. Me mentiste. Vamos a ver. Danos un poco de luz en eso. No, yo creo que fue eso mismo. Yo creo que ahí el único problema fue que él no asumió su decisión responsablemente desde el principio. Que fue todo. Cuando él me dijo, mira, me están ofreciendo, y le dije, cógelo. Pide mucho dinero porque evidentemente tú tienes un nombre que se ha forjado en este programa y tú no te puedes ir por menos. Volvemos al baloncesto. Si tú firmas como novato, cuando eres agente libre, tú tienes que buscar un buen contrato. Él firmó con el mañanero como novato. Cuando dice por qué se va, igual que tú, él tuvo en esos días unos problemas con parte del elenco, una discusión, una cosa. No era la primera vez que él hacía pique y se iba. O sea, no era la primera vez que él hacía eso de que me voy. Y yo le decía, está bien, tómate un par de semanas, a veces te vacaciones con tu mujer y vuelve. Porque yo no tengo... A mí me gusta mucho como que como el equipo familiar, como vamos a quedar unidos. Te pusiste guapo, tómate un par de días y vuelve. Eso lo había hecho varias veces ya. Ahora cuando lo hace, que dice que me voy, yo le digo, bueno, imagínate, no te puedo retener. Económicamente, yo no voy a retener a nadie. Porque mi programa tiene una facturación y tiene que tener unos márgenes de ganancia para mí y para el dueño de la emisora. O sea, yo no puedo sacrificar eso. Cuando él sácale con esa versión, dijiste mentira. Tú tenías una oferta y tienes derecho a tener tu oferta. Entonces cuando se meten la vuelta de decir que esto que me hicieron, tampoco no te hicieron nada. Entonces yo toco contigo. Tú tenías que decir al principio, mira, yo me voy para un proyecto nuevo que le está yendo muy bien. El programa está ahí, se está escuchando. Él también está bien. Tiene otro programa más. O sea, él se fue para crecer. No es malo eso. Lo malo es decir mentira. Y en un video yo le dije, dijiste mentira. A ti nadie te hizo nada. Usted se fue porque quiso. Qué válido. Lo malo es tú salí a hablar del que te ayudó. Eso es malo. ¿Tú entiendes que él hizo eso? Se fue malo, sí. Tú no puedes salir a hablar de dónde lo ayudaron. Pudiéramos hablar que en el caso de Sergio Carlos y Bolívar Valera estamos a punto de ver algo similar a lo que pasó entre Alofoque y tú. No, no, no. Sergio primero yo creo que es de los tigres que yo más admiro del medio. Lo admiro tanto que yo me lo encontré. Yo iba a los sitios donde él era presentador o algo y le expresaba mi respeto. Él no puede acordarse yo creo. Pero yo era seguido, soy seguidor de Sergio porque él ha innovado mucho. De los primeros tigres que compró equipo, un Comrex compró Sergio Carlos, recuerdo, para transmitir fuera de la emisora. Ah, sí, yo recuerdo eso. Eso tigres transmitiendo fuera, ese nivel de producción que tenía, cuál es tu versión, tipo comercial, inglés, perfecto presentador, de los tipos que más sabe del negocio. Sergio Carlos de los tigres que más sabe del negocio de radio y del negocio de figura. O sea, yo no he tenido nunca con él un problema. Lo que en estos días él le dije en el programa fue por mi amigo Alberto Vargas. Alberto Vargas es mi amigo personal. con sus defectos que tiene mucho, sus virtudes tiene más todavía, pero es mi amigo y mis amigos con su razón, con razón o sin razón son mis amigos. Entonces, en ciertos momentos, Sergio, un pleito viejo esto, Sergio y Alberto que yo te intenté mediar una vez y no pude, intenté mediar y no pude. Siempre han tenido problemas. Yo no sé, todavía no sé por qué, pero han tenido problemas. y yo veo que desde el Antinoti le están dando piña a Alberto. Bueno, pero lo hacen conmigo acá al rato también. Lo hacen con todo el mundo. Ese es su estilo. Es el estilo del Antinoti que muchas veces representa las frustraciones de mucha gente porque hay cosas personales. Sí, pero eso viene, esa frustración, déjame aclararte, algo que eso viene de Dino Marrancini. Dino es un resentido social. Dino escribe ahí. Él es el productor de eso. Ah. Dino Marrancini es el cerebro del Antinoti. ¿Cómo va a ser? Y eso que tú dices de que eso que Sergio hace, eso no es Sergio, eso es Dino Marrancini. Oh, él me bloqueó hace mucho. Te estoy revelando a ti que el cerebro del Antinoti es Dino Marrancini. Ah, bueno, porque con razón es que tú notas tanto odio. Yo le decía, Sergio ha capitalizado el odio y ciertamente sí, capitaliza el odio. Sergio Carlos es una marioneta del odio y el resentimiento social de Dino Marrancini. Ese muchacho yo no lo conozco a Dino Marrancini. Él me bloqueó hace mucho. Eso no lo sabe nadie en este país. No, no. Nadie lo sabe en este país. El Antinoti es, escúchame, hay que decirlo ya. Sí, claro. Dino Marrancini. Sergio Carlos es una marioneta del odio y el resentimiento de Dino Marrancini. Yo no sabía. Ya entiendo muchas cosas. Ya entiendo muchas cosas. Porque a Sergio yo le dije, es que tú dices cosas ahí que no es de trabajo. Si tú critiques el trabajo de la gente no hay problema. Y yo le decía, Alberto, Alberto, si él, y la palabra desleal, tal vez no debía usarlo porque se malinterpretó. Si él es desconsiderado con gente que son de él, ¿cómo no lo va a hacer contigo, conmigo? O sea, yo no espero y ahora que tú me dices eso, ahora entiendo muchas cosas. Dino Marrancini estuvo aquí en este estudio. Sí. Y una vez era una comparecencia de la AGE. Yo ni sabía quién era físicamente y en el listado fue que me di cuenta que ese personaje estuvo en mi oficina porque él no pasó por el lado y ni siquiera tuvo la decencia de decir, yo no lo conozco físicamente, yo recuerdo que en Twitter el tipo cada vez que podía me daba piña y hasta que un día me bloqueó. Un resentido social. No sé por qué. Entonces yo, nada, Sergio, eso es lo que le dije a Alberto, le dije, bueno, si él es capaz de desconsiderar, para usar bien el término ahora, a gente que lo protegió y que ha tenido cuidado con él, con él, con su persona, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? y ya, o sea, yo le escribí directo a él y le dije, ya tú estás en el momento que tú entiendes que todo está bien porque le funciona. Entonces ya no hay más, por más que tú le digas a la gente algo, si le está funcionando, no hay forma que tú le digas que está mal, que eso son de las cosas que le pasó al PLD. al PLD le funcionó 16 años lo mismo, entonces, ¿cómo tú le vas a decir, mire, esto está mal? No, porque le funcionó, Sergio está en el momento en que todo lo que él piensa está bien. Pero es peligrosa esa analogía que acabas de hacer. Claro que sí. Porque lo has puesto en un mismo sitial que el PLD, el PLD se fue de boca, ¿qué es lo que tú me estás diciendo a mí? Que en cualquier momento él se va de boca. El Pachá, el Pachá llegó a un momento en que todo lo que hacía estaba bien. Maltrataba a gente, humillaba a gente, se burlaba de la gente. ¿Cuándo era? ¿Cinco o seis años? Diez, veinte, quince. Sergio se sienta cómodo ahora mismo con esas analogías que estás haciendo. No, 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 pero no ha sido, 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 no ha sido expresa, sino que han surgido ahí. Pero es lo mismo. Tú no puedes, porque si tú me dices el antinótico, ¿qué referencia a mí me llega? Chumel Torres. Chumel, el, el que, el mexicano, que HBO hacía un noticiario así sarcástico y cosas, pero nunca personalizaba la cosa. Chaten en Venezuela. Chaten, Luis Chaten. Brillante, ese tipo. Yo, yo lo, lo oía mucho en radio. O sea, de ahí a tú tener de consideraciones personales, no hay necesidad. Entonces, tú ir acumulando, como me decía mi mamá siempre, cuando tú vayas caminando en una calle y tú vas camino a, al supermercado, si te pones a patear cada perro que te ladre, tú vas a llegar tarde. Ese maltrato que hace Sergio con mucha gente, le está dando patada a gente que lo ha querido y lo ha admirado. esa misma gente no es verdad que en algún momento te van a prestar su mano. ¿Sabes qué quiere ser presidente? ¿Quién? Tú eres consciente, Sergio. Tú eres consciente de eso, ¿verdad? No, no, no. Mira, recientemente me junté con un alto funcionario de este gobierno, amigo mío, amigo de Sergio también, y ese funcionario que es amigo de Sergio de la adolescencia, me dijo a mí que Sergio siempre le decía a él de cuando en vez que él iba a ser presidente y que él le decía coño, Sergio, no joda, funcionario de este gobierno, amigo mío, del más alto nivel, amigo de Sergio Carlos. Y ahí con esa anécdota que me revela ese funcionario corroboró entonces mi análisis que hice ya hace año y medio en torno a la auténtica finalidad de ese espacio, que era un espacio que cumplía una función iconoclástica, derribando santos de altares para en un punto determinado cuando quede el vacío total entonces colocar un nuevo santo. Surgir como la gran figura. Exacto, que era él. Bueno, yo lo invito a que entre a la política, a la política formal, yo lo invito a que se postule. Ojalá, a mí me gustaría ver eso. Y de seguro él gana en la circuncrición uno, no sé como presidente, no sé como presidente, pero él tiene, él puede ganar una diputación en la circuncrición uno de aquí del distrito. Fácil. O en Santiago, en la uno de Santiago. Pero no continuo Marroncini de asesor. Bueno, yo sé que él puede, pero a mí me encantaría ver a Sergio, a Sergio y otras voces, porque, ahora yo respeto malos políticos, contrario a... Ah, sí, háblame de eso, ya en la parte final. En la parte final, mira, yo le tengo mucho respeto al político dominicano, con todo lo malo que han tenido. Yo nunca había trabajado tanto, yo nunca había leído tanto a Neudio, y eso que yo soy un ávido lector, pero yo leo por placer, no por obligación. Igual que yo. Al desconocer muchos términos, porque uno se prepara para ganar, el político dominicano y latinoamericano, a eso hablan muchos expertos, solamente se prepara para ganar, que es lo que le está pasando a este gobierno. Este gobierno no se preparó para gobernar, se preparó para ganar elecciones, para ganarle al PLD. De gobernar, nadie se prepara, es difícil. Sobre la marcha, tú te vas preparando, como me ha pasado a mí. Yo llegar y empezar a leer términos que no conozco, empezar a leer leyes que no conozco, a tener que llamar a amigos abogados, ven, explícame esto, pónmelo en cucharita 101. Eso se trabaja mucho, y la mayoría de la gente lo desconoce. La mayoría de la gente, cuando tú llegas al barrio, no te preguntan en qué está tal ley. Te preguntan, yo no tengo comida. Tú me dijiste que cuando ganara, yo necesito un empleo. Entonces, el político dominicano y el diputado, he hablado con Alfredo Pacheco, el presidente, varias veces, tienen que hacerle justicia al trabajo del diputado. Trabajo de comisiones. Yo, que uno de mis hándicaps es que no puedo ir mucho a comisiones, porque, bueno, si estoy en mi trabajo privado, tengo deudas del pasado que he tenido que seguir trabajando. No puedo dejar el mañanero, que es otra crítica. ¿Y por qué tú no dejas el mañanero? Porque tengo que pagar una línea de crédito que tengo ahí de una gorra y de unos fichos. mi hándicap ha sido ese. Pero hay tipos que van 24 horas al de 8 al hemiciclo. Hoy, por ejemplo, ¿qué día sale esto? Fin de semana. Fin de semana. El lunes. El lunes que hay en la Cámara de Diputados porque hay comisión. El martes hay sesión. El miércoles hay sesión. El jueves hay un descenso de una de las comisiones que vaya a ver un proyecto que presentó algún diputado para evaluar. Entonces, se trabaja mucho. Y, por ejemplo, lo del caso de los pueblos. Esos tipos vienen, dejan a su familia, dejan a su gente, vienen aquí de lunes a viernes. Para el sábado y se resuelve el problema para la provincia. De verdad, el político dominicano tiene mi respeto después que yo vi lo que era. No es cierto que se hacen millonarios del trabajo de la política. Sí, los gobiernos, como todos sabemos, le dan un obrito a un diputado para ayudarlo. Y ahí, los diputados, ¿verdad? Se ayudan. Una práctica mala, pero que es la costumbre. Pero del sueldo del diputado es difícil. Y me han criticado también que alguien me preguntó y le dije, no, yo gano más como influencer que como diputado. Y un post de influencer son 50 mil pesos. Está barato. Está barato. Tengo un colega que tú ya que cobras. Hay más. 50 mil es que tú cobras. Ahora tengo que hablar contigo porque yo tengo una también. Está barato. ¿Cómo está tu tarifa? No, no, que coloco también. Claro. He hablado contigo algunas campañas y 50 mil pesos. Está bien, está barato. Vamos a hablar. Gracias, Bolí, por tu participación. Gracias a ti, hermano. Gracias por la invitación. Perdona las tardanzas, las faltas. Esto de verdad, la política me ha complicado mi ritmo de vida. porque después de la cámara hay que coger a resolver el problema. Y gracias a Dios que yo tengo oposición que yo le digo no, perdón. Nosotros perdimos, acuérdate, le recuerdo a los compañeros, nosotros perdimos. Suerte, Bolí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.